En batalla muy sangrienta un soldado fue herido Y perdiendo mucha sangre no podía más luchar Y le dijo al compañero ven y mátame tan pronto ya no puedo más andar Y le dijo a él no puedo pedirle al comandante si él puede ordenar La sangre está corriendo yo no puedo decidir y tengo pues que consultar Soldado herido